¡Buena la muchachana! Soy Diego Trenque y esta es la Breve T600 ¡Puros problemas inesperados! Básicamente parecen amolibuprofeno, pastilla de carbón ¡Cabros! ¡No vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos en la barcelia! ¡Cabros! ¿Cómo estamos? Cabros, no se den Breve Estoy enojado, pero bueno Estoy tratando de embriagarme ¡Buena, buena, buena! Estamos acá en la cocina de Trenque Ordenando todas las cosas Bueno, primero estamos cargando una pizza Obviamente vegetariana Un litro de Gatorade también Y ahora les quiero mostrar lo que quiero llevar para la carrera Para la 600, mañana es la 600 Estoy medio nervioso porque es la última que falta Para sacar el super randonero Y para clasificar a París Así que si todo sale bien Mañana ya puedo comprar los tickets Y irme a París con la paga Entonces, bueno, voy a partir con la comida como siempre Voy a llevar 4 carboloaders Para mantener como altos niveles de agua Al final estas son 4 canamayolas que se llenan ¿Cachai? Como va a hacer mucho calor Me la voy a jugar más por los geles Que por la comida sólida Porque Por lo general me pasa que cuando está el sol muy heavy Estoy más preocupado de hidratarme Y de sentir que estoy tomando el líquido A que sentir comer una barrita de cereal Así súper seca y todo Entonces, llevo 6, 12 geles 12 geles que voy a priorizar Uno antes de cada cuesta Y no son tantas cuestas pesadas Así que lo otro también lo voy a ir dosificando 3 de magnesio ¿Por qué 3 de magnesio? Porque el primero me lo tomo antes de la carrera Este me lo tomo al kilómetro 200 Y este en el kilómetro 400 Entonces al final voy a llevar esos dos Este me lo mando antes Y ahí debe ir a mantener Como los niveles más o menos altos Para asegurar Que quizás no vaya a pasar ningún calambre ni nada En términos de cafeína Llevo estos dos activators Que son cafeína líquida solamente Igual ahí llevo pastillas de cafeína Y la recomendación siempre es como Si te voy a mandar la pastilla La pastilla se demora más Entonces la proyectai Así como media hora antes de que te vaya a dar sueño Te tomas la pastilla para que te llegue Y si te llegó No te tomes la pastilla Y tómate el activator Que como el líquido debe ir a pasar más rápido ¿Vale? Y paralelo a eso Como vamos a tomar demasiado líquido Mañana voy a dar electrolitos Porque estos también te cambian el sabor del agua Voy a echar agua nomás Y chao Voy a tratar de no tomar tanta coca cola O sea un par de monsters nomás Y mantenerme así Pero voy a ver cómo me resulta con eso Ya y Encontré estos En el Oxxo Y cuál es la gracia Es que tienen No se ve nada ahí Pero ahí dice 368 calorías por porción Eso es caleta Y está súper concentrado Entonces mi idea es Mandarme Como vienen separado en dos La primera ahora uno eso Otro de estos Después una barrita de alta energía Y proteína Esa es como mi tanda de 4 horas Que deberían ser 100 kilómetros Entonces tengo 100 200 300 Y 400 Si se fijan Voy cambiando Voy cambiando Las proteínas Y también voy cambiando Las fuentes de energía Bueno en este caso Es que voy alternando entre esas dos ¿Vale? Agua Va a estar muy caluroso Así que 700 acá 600 acá Ahí llevo un Creo que esto es de 800 De hecho A ver Un segundo 750 perdón 750 600 Un litro 300 Y aquí llevo Un litro más Entonces voy a ir con Dos litros 300 Lo más importante Es de mañana En el trayecto de todo El sol De 12 a 4 Mantenerse súper hidratado Porque después Todo lo otro va a ser frío Y esas cosas No voy a pinchar Porque lo sé Pero igual llevo Dos cámaras de repuesto Y 12 o 2 Para el pinchazo Aquí en caso Que me vaya la B Tengo para reparar Pero no lo voy igual Manta térmica Reflectante Si es que mi luz De frontal falla Tengo una de repuesto Eslabón de Eslabón de Cortacadenas Pastillas Básicamente para acetamol Ibuprofeno Pastilla de carbón Y cafeína Una luz de repuesto A la que voy Fija Blistick Porque nos va a tocar El sol de frente Los lentes Fotocromáticos Con Transparentes Para la noche El Garmin Batería portable Dos cables Para cargar Y de ropa Aparte de lo que voy a llevar Puesto Llevo Un cortaviento Una chaqueta de pluma Calcetín largo Y una camisa Una tricota manga larga Yo voy a ir Con la tenida normal Que va a ser Tricota corta Manga corta Manguillas Para la mañana Porque probablemente Va a estar helado igual Cuando salgamos a las 7 Y el viento Me saco las manguillas Las guardo Y Y eso Y todo esto Lo voy a llevar En este bolso Frameback En el top tube Que donde va a ir toda la comida Ojalá funcione como quiero Y vamos a ir sacando la comida Ordenadamente Y acá atrás Es el bolso Que no quiero tocar nunca Y Y está Obviamente Voy a ir corriendo Una deligea Ya puse La luz frontal Con USB Ahí Que se quedó maravillosamente firmada Y El mapa Los primeros 5 puntos de control Y de aquí Los siguientes 4 Eso es básicamente todo Así que Ahora Voy a armar todo Y le aviso como queda Nos vemos Buena buena Ya llegamos al punto de partida Se siente la tensión En el aire Estamos todos así Como callados Y concentrados Obviamente en las 600 Así que Encomendarse A los dioses del ciclismo Que nos vaya todo bien Y Aquí va a salir a las 6 y media La revisión pertinente De equipo El equipo de Brevet Está todo funcionando Pero este El último Ahí está el pato Despidiéndose de su mamá Supongo Y aquí están todos los chiquillos Trabajando allá Todos los que van piratas Como siempre Están allá Así que súper bien ¿Cómo estamos pato? Aquí estamos La muchacha Espero que nos salga todo bien Esta En esta breve Aquí nos vamos a Francia ¿Partís ahora? Si partimos ahora Mejor deseo Juan Que te va muy bien Nos vemos ya Nos vemos en la vuelta de la manzana No queda nada No queda nada ¿Cómo estáis Diego? Muy bien ¿Y tú? Todo bien Excelente Está toda la logística Funcionando al 100 Como siempre ¿Preparado no? Sí Lo que hay Es lo que hay Aquí está todo el grupo De las 6 y media De las 6 y media Chicos y chicas Por favor Vamos a hacer cajonear ¿Cómo están? Caletas Creo que para esta Al final fueron 150 Corredores Así que mucha gente Para hacer eso Chamo cabros No vamos Que se puede Eso es. Eso es. Eso es. No vamos ¡Vamos! Estar todo el team Ahí está el Edu Por allá Concentrado El Andrés A lo que salga No sé si vamos a grabar mucho el día Porque estamos concentrados Porque hay que terminar la hueá Así que vamos Somos caletas en el tercer grupo vamos con la parcialidad vamos con el cabrón todo el team le vamos poniendo un poquito fuerte vamos como 40 pero bueno, aquí está pasando el dato del campeón eterno del Caramallola se tomó la chela y se vino aca 1 cada 100 km creo me están escapando acabamos de pasar el primer punto de control los cabros se me escaparon hinchadas y venían muy fuertes subiendo así que dije no, voy a matar al tiro y me queda caleta así que dosificar no más y hacer la 600 km solito como Dios me trajo al mundo un perrito que me va a matar bueno nacimos solos y moriremos solos así que vamos con todo cabros cumplir los 100 km entre horas 10 estaba bien que lo haya dejado ir porque iba muy 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 rápido un saludo a los cabros los quiero mucho pero están con mucha pierna así que a seguir solito nomás Coya 18 km vamos que se puede ¿con quién me encuentro? ¿como estamos? muy bien ¿y tú? bien aquí ya compitiendo listo va a Francia con esto ¿no? estamos bien ya nos vemos ya empezamos Coya está duro gracias a todos los que han mandado saluditos y el concurso de Choyke vamos bien vamos bien buena buena ¿cómo va la muchacha? bien ¿cómo vamos? subiendo como campeón no aquí no se mueve contra los grandes contra los grandes espacios adelante mi estimado ahí nos vemos en la ruta vamos arriba buena buena terminando la pequeña bajada tengo la boca terrible seca pero se termino llevo como 116 km y me he tomado como un litro y medio ya vamos que se viene la baja chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el flow de ahorrar gramos, ahorré resistencia, cagó la wea. La voy a llevar igual, en caso que tenga más problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 55 kilómetros. Primera partida acá, me falta la segunda. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Llegamos a Casablanca Miren quién está ahí La máquina Lorenzo Me está haciendo un maruchal Un cariñito Estoy dicho corneta Así que me voy a acostar Hasta que salga el sol No voy a pelear más de noche Declaración Este 600 Ha sido un fracaso Toda la hueá que me ha podido salir mal No ha salido mal No vine preparado Ni una hueá Ahora estoy en tapí Subiendo y caminando Tengo las piernas cortadas Ya no sé qué voy a hacer Lo mismo que sé es que tengo que terminar esta hueá Pero bueno A veces hay días buenos Y a veces hay días malos Y esta hueá es demasiado inclinada Pero bueno Estoy en una nube negra Estoy en una nube negra Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Así que eso Nada más que decir Y un saludo al pato Que iba apañado Toda la ruta Toda la ruta Eso Ya se acabó Para arriba Así que Ahora la meta No sé si no No sé si no Así que Ahí está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.